Bienvenidos al nuevo curso. Bienvenidos al nuevo curso. Ongi etori y casturte berrida. Bienvenidos a un nuevo curso. Bienvenidos a un nuevo ano de Chile. Este año queremos volver a compartir un momento con la excusa de la presentación del lema que nos acompañará durante los próximos meses. Juntos, mejor. Juntos y juntes, mejor. Obe el carrequin. Juntos, mejor. Juntos, he mejor. Los comienzos son siempre oportunidades de elegir un camino para recorrer, proponerse nuevos retos y metas que alcanzar, imaginar lo que nos gustaría que pueda y llenarnos de energía para lograr que nuestros sueños sean más reales y nuestros deseos nos llenen de felicidad. Pero todo esto no sería igual si no es algo compartido. Si los demás no nos dan la mano en ese camino, se unen a nuestros retos, imaginan con nosotros y forman parte de esos sueños y deseos hechos realidad. Juntos y juntas es mejor, más fácil, más liviano y más satisfactorio, porque tanto las alegrías como las penas son más y menos si los que forman parte de nuestra vida se hacen presentes. Cada uno de los que hoy compartimos este arranque de curso somos parte de la familia La Saliana y por ello, parte de las vidas de muchos que como nosotros se unen a esta misión como alumnos, como educadores, como familias, como animadores o como hermanos. Y para celebrarlo y para mostrar lo que somos capaces de hacer juntos y juntas, los alumnos y alumnas de distintos centros de nuestra geografía en nombre de todos los demás quieren compartir con los que hoy estamos atentos lo que para ellos significa nuestro reino. ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Tres, tres, dos y tres! El reto es que tienes que pasar del agua del vaso al otro vaso sin tocar ninguno de los dos vasos. Esto vale, ¿eh? El agua. ¡Eso vale! ¡Juntos con nuestros educadores es mejor! Juntos cuidamos de los más pequeños. Ellos son el futuro. Juntos trabajamos por una sociedad más justa. Juntos nos formamos para trabajar en el futuro por los demás. Juntos acompañamos a nuestros mayores. Hola a todos y gracias por vuestros mensajes. Lo importante es ahondar en los valores que durante este curso las personas de las Obras Educativas Lasalle vamos a profundizar, que es la comunidad y la fraternidad. Debemos potenciar la capacidad de entretejer lazos para superar el individualismo y que sea en esta sociedad la que a pesar de estar conectados, ese sentimiento de soledad sea vencido por la comunidad. Por eso, esta comunidad desde la fraternidad que se construye, juntos crecemos, juntos nos complementamos, nos enriquecemos, nos ayudamos y continuamos una misión en la que tenemos mucho que aportar. Juntos mejor. Gracias a los que juntos hacéis posible que las halléis lo que es. Y ahora, escuchemos más reflexiones que van a compartir con nosotros otros compañeros de nuestras Obras Educativas y ONGs, sobre qué significa nuestro lema para ellos. Gracias. 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 Juntos pensamos en cómo transformar el mundo Poniendo la tecnología al servicio de las personas Promoviendo un mundo más sostenible Con el máximo respeto a la diversidad Donde cada uno pueda ser auténtico Para conseguir un mundo mejor, un mundo en paz Hola, ¿tienes la justicia? Llevo días buscándola ¿Pero qué dices? La justicia no es algo que se tiene ¿Qué quieres decir? Pues la necesito ya Lo siento, no puedo ayudarte Estamos muy liados hoy ¿Y qué hacéis? Muchísimas cosas cada día Realizamos intervención socioeducativa con menores y familias En situación de vulnerabilidad Formación sociolaboral con personas jóvenes y adultas Intervención directa en la calle y en el entorno comunitario Realizamos intervención socioeducativa integral de alojamiento Convivencia y formación con infancia en situación de tutela Y acompañamiento de jóvenes estutelados y personas adultas ¿Y esto por qué me coges aquí en casa? A veces salgo de España y no paro de trabajar ¿Y esto por qué lo haces? ¡Fácil! 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 ¡Feliz curso y gracias! ¡Feliz curso y gracias! ¡Y castuz de cerium sua es que de casco! ¡Feliz curso y gracias! ¡Feliz curso y obrigado! Como brocha este acto de presentación de nuestro lema, os dejamos con la canción Juntos Mejor. San Juan Bautista de las Ayer nos dejó una misión, construir un mundo cada vez mejor. Fe fraternita servició nuestra identidad, todos de la mano, somos más. Juntos, mejor juntos, todos juntos, podemos alegrar el mundo. Juntos, mejor juntos, todos juntos, juntos más. San Juan Bautista nos dio permiso para cantar esta canción. Todos como hermanos, en comunidad, abre la mente al futuro de la educación. Un nuevo contexto se hace realidad. Por eso juntos, mejor juntos, todos juntos, podemos alegrar el mundo. Juntos, mejor juntos, todos juntos, juntos más. Juntos, mejor juntos, todos juntos, podemos alegrar el mundo. Alegrar el mundo, juntos, todos juntos, todos juntos, mejor juntos. Juntos, más. San Juan Bautista de las Ayer nos dejó una misión, construir un mundo cada vez mejor. Abre la mente al futuro, abre la mente al futuro de la educación. Un nuevo contexto se hace realidad. Juntos, mejor juntos, todos juntos, podemos alegrar el mundo. Juntos, mejor juntos, todos juntos, juntos más. Juntos, mejor juntos, todos juntos, todos juntos, podemos alegrar el mundo. Juntos, mejor juntos, todos juntos, juntos más. Juntos, mejor juntos, todos juntos. Juntos, mejor juntos. Juntos, mejor juntos. Gracias.